Seguimos en el edificio de Ampiaba. Acaba de concluir la reunión virtual entre el SOEA, Vicentín y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Vamos a conversar con Pablo Reguera y los delegados Chaparro y Juan Lemos. Pablo, ¿hubo algún avance mínimo aunque sea? No, creo que hubo mucho avance porque el hecho de intervenir en el Ministerio de Trabajo e intimar a Vicentín que se ayorde a abonar los salarios como se pactó en las palitarias más que todo del mes de mayo. Eso que era un poco el pedido de todos los trabajadores que no podían quedar desfasados como venían desde allá de noviembre. Si bien era un 7% y alguna suma como los 3.000 o 4.000 pesos que dio el gobierno, los muchachos hasta allí acompañaron. Pero ahora la diferencia es muy mayor y ya el bolsillo no aguanta más. Así que por lo tanto entendió el Ministerio de Trabajo en la petición de los compañeros y Vicentín también creo que entendió que el crédito que tenía de los trabajadores se le terminaba. Quedó esto con un cuarto intermedio para el día lunes, donde Vicentín va a elaborar la forma de cómo pagar el salario que le corresponde a los trabajadores con las palitarias pactadas en este año 2020. Juan, los trabajadores están muy enardecidos también, ¿no? Sí, sí, es lógica. Toda esta incertidumbre hace 6 meses que venimos aguantando, que teníamos una empresa parada porque literalmente no volaba una mosca, de un día para otro se empezaron a llenar las celdas, los hilos, se empezó a embarcar, se empezó a decir esto, y que la empresa en base a ese trabajo venga y te diga muchachos no tengo para seguir pagándole, no es lógico. Ni creíble. Ni creíble. Entonces en base a eso todos generamos un malestar, uno lo canaliza de una manera, otro de otra, pero el malestar es unánime, digamos. Bueno, es un poco lo que se lo transmitimos al Ministerio de Trabajo, diciéndole que esto ya no va para más, como dice Pablo. Bueno, el crédito de los trabajadores para la empresa se le terminó. Nosotros queremos dejar claro que todo lo que le transmitimos a los compañeros es lo que manifestamos en la mesa de día con el Ministerio de Trabajo y con la empresa. Es peticionar lo que se paga a partir del mes de mayo del convenio colectivo de trabajo. Si lo explicamos, la situación de la gente, cómo está pasando el momento, cómo entendemos nosotros la gente que esté pasando ese momento, pero también le tenemos que pedir que por favor nos tenga confianza. Nosotros estamos en el camino correcto. Estamos buscando todas las posibilidades para que se concrete lo más importante, el pago del salario y ver de qué forma Vicentín se reactiva para que después nosotros podamos seguir trabajando normalmente. El Ministerio de Trabajo, me parece que, como la palabra lo dice, su trabajo está avalado por la ley y nosotros queremos que se enmarque en eso, queremos que nos paguen de acuerdo al convenio y que la empresa sea la que fue anterior al mes de diciembre. Pablo, entonces se nota la diferencia de otra dirección en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el primer día que nos sentamos con la gente de Vicentín allá por enero, el Ministro de Trabajo, lo primero que le dijo el señor, como nosotros decimos, Ministro Moroni, le dijo a Vicentín que, gracias a Dios, el Ministerio de Trabajo se recuperó como Ministerio para los trabajadores. Y hoy lo están dando como una muestra, más que muestra, le están dando porque así como actuaron en las palitarias para lograr este 25%, hoy yo creo que van a intervenir de la misma manera para que se logre que Vicentín se ayorde y pague como están pagando todas las empresas. Así que, por lo tanto, desde ya nosotros estamos muy conformes con el Ministerio, vamos a seguir apoyando, como decía Chaparro, como dice Juan Lemos, vamos a acompañar a la empresa siempre y cuando la empresa vaya y cumpliendo con los trabajadores. El día que deje de cumplir con los trabajadores, seguramente no van a tener la vereda al frente. El Ministerio intimó a la empresa que el mes de mayo se pague a convenio. La empresa el día de lunes va a acercar una propuesta de pago, hay que ver de qué forma y cómo, pero estamos bastante avanzados sobre ese punto. Nosotros también dejamos en el acta de que lo adeudado también se tenga en cuenta en una negociación posterior. Por supuesto que no entorpezca esto de que el salario se pague como corresponde, pero que la deuda que tiene la empresa con nosotros no quede olvidada. Entonces el lunes continúa otro round, otra reunión. Sí, yo creo que el lunes vamos a acercar todas las posiciones y del lunes va a salir seguramente una solución o no, pero calculamos que estamos más cerca de la solución que en una negación, no una negativa en parte de la empresa. Creo que están obligados a cumplir con lo que tienen que cumplir y bueno, Vicentín sabemos que es grande, tiene muchas empresas en la provincia y bueno, va a tener de dónde sacar, de una u otra forma, pero así acá en San Lorenzo los trabajadores están pidiendo que se cumplan con ello, el sindicato también está pidiendo que se cumpla con ello, no queremos empresas que estén pagando por debajo de los convenios, porque si no esto sabemos con efecto nómino que empieza una empresa, va una segunda y después van a venir todo el resto. Hemos logrado salario bueno, salario justo, porque son justos y hoy eso no lo queremos perder, más que nunca hoy lo tenemos que salir a defender, cosa que lo vamos a hacer. Desde el sindicato es primero que lo intimen a Vicentín a pagar el salario y si mañana el Ministerio a través de su intimación no logra, seguramente lo vamos a obligar a través de la justicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.